Buen día generales aquí Dave el día de hoy vamos a terminar con el proyecto de la casa medieval vamos a pintarle y agregarle algunos toques de podría llamarse weathering para que se vea más realista de lo que ya es y comenzamos en primer lugar tenemos el compresor para el aerógrafo es un trooper me ha servido bastante bien un aerógrafo velocity de badger y los colores que vamos a usar con el aerógrafo es khaki y ivory los dos de vallejo y vesita del base dryad bark de fang y abaddon black abaddon black es de la línea air además del number clocks que siempre es útil vamos a tomar el number clocks y vamos a echar unas cuatro gotas este aditamento es bueno porque no tapa el aerógrafo no lo tapa tanto después vamos a mezclar dos pinceladas de dryad bark es un color café que me gusta porque se ve bastante natural tiene ciertos tonos grises lo cual lo hace más adecuado para la madera la madera no es completamente café siempre tiene algún tipo de pues si tono gris una vez que agregamos esto lo vamos a revolver con nuestro pincel viejo bien revuelto que parezca le dicen leche descremada yo simplemente le llamo leche con chocolate vamos a enjuagar el pincel dejamos la pintura y vamos a tapar la entrada y la salida del aerógrafo para que burbujee y se revuelva un poco más y voilà tenemos la pintura lista para usar el primer aerógrafo después simplemente voy a pintar todos los lados en donde se alcance a ver la madera viva que no tenga tejas y después toda la parte que tenga madera aquí no importa no ser tan precisos con el aerógrafo porque finalmente los demás colores van a cubrir lo que no me haya salido bien siguiente de fang este color lo usé porque vi unas imágenes en pinterest de casas este medievales y me gustó bastante el tono azul que usaron entonces descubrí que con de fang se ve bastante similar además de que le da cierto colorido a la ciudad que estoy planeando aquí sí hay que tomar en cuenta que hay que tratar de llegar a todos los lugares para que no haya espacios blancos también otro punto importante es que mientras más pintura dejes sobre un punto se va a ver más oscuro eso le va a dar cierto contraste luego vamos a usar cita del air, babadon black esta es una pintura que ya viene lista para el aerógrafo por lo que realmente no hay que echarle nada más simplemente se vacía sobre la copa del aerógrafo y está listo para usarse hay quienes echan todavía no more clocks a la mezcla pero bueno yo creo que ya es mucho sobre todo porque no more clocks es muy buen diluyente el negro lo vamos a usar para todas las partes en las que se quiera que sea roca puede que quede en algunas partes y ya es todavía con el color como se le podría llamar, arcilloso del dash pero no va a importar después se puede retocar con null nine del shade finalmente bueno el color que sigue es kaki es lo vamos a usar para dar sombras a todos los paneles y bueno es relativamente sencillo todo lo que hago aquí con aerógrafo se puede hacer con pincel entonces digamos que la técnica de cierta manera o más bien el esquema de pintura es intercambiable no hay problema si lo hacen con aerógrafo o con pincel también lo particular se me facilita más con aerógrafo porque para estos videos ocupa menos tiempo y finalmente el color que no es blanco completamente este es un dice color marfil si recuerdo bien el equivalente es ushaptibone de citadel y esto es simplemente para el relleno de las paredes una vez que ya completamos todo esto vamos a usar nuestro pincel viejo y vamos a retocar algunas de las partes que se nos haya pasado la pintura obviamente vamos a usar triad bark nuevamente para la madera y en algunas partes el color negro aquí hay que rebajar bastante bien la pintura que esté muy acuosa porque la madera balsa de hecho absorbe un montón de pintura aunque el leche es primer de hecho aquí no usé primer porque hubiera sido un gasto innecesario y taran vamos a pintar todo estoy usando mi pincel viejo porque finalmente la madera como ya tiene las partes de la veta muy marcadas puede fregar otro tipo de pincel y ahora háganlo en todas las partes en las que haya faltado cobertura y así queda el siguiente paso va a ser hacer dry brush con la pintura de dullstone no se alcanza a ver muy bien ahí está la cámara que no enfoca así es la tecnología puede ser porquería y simplemente vamos a hacer la técnica del dry brush aunque más bien aquí no le quite tanta pintura por lo que sería más como un over brush esto es para todas las partes que tengan piedra a mi me gusta mucho esto porque siento que se ve bastante real de cierta manera y pues ayuda bastante al efecto que queremos que tenga la casa estoy pensando estoy pensando de hecho en algunas futuras ocasiones hacer edificios que sean completamente de piedra porque me gustó bastante el acabado obviamente ven que hay algunas partes naranjas esas también las vamos a cubrir con null nail después le vamos a dar a casi toda la casa una pasada con terminatus stone esto es para que se vea el efecto como de que la madera se está empezando a desgastar y vamos a recorrer toda la madera me gusta porque la pintura se impregna bastante bien como todos los todas las vetas que marcamos con el cepillo de acero después vamos a pintar ese cachito que yo hice con dullstone para que se vea como piedra como si se hubiera caído el aplanado y estuviera mostrando la piedra hay que recordar que este tipo de casas pues no estaban pensadas para durar mucho y con el paso del tiempo se iban deteriorando bastante de hecho no duraban más de una generación así que lo interesante vamos a utilizar null oil para hacer un shade de todo el de todo el techo y eso le va a dar un marcado más prominente a las sombras y aparte se va a ver más como envejecido recuerden que la pintura más bien la madera absorbe mucha pintura por lo que van a estar una buena cantidad en algún momento pienso hacer un video de como hacer null oil más barato ya hay algunas cosas en internet pero voy a hacer con algunas cosas que se pueden encontrar en México finalmente vamos a poner la manija a la puerta es una argollita de esas que se usan para llavero o collares o aretes y lo vamos a pegar con gorilla glue o cualquier sianoacrilato también funciona aquí la verdad es que puse la manija un poco alto igual es para que los niños imaginarios que viven en esta casa si es que viven en esa casa porque hay muchas pestes y plagas y eso no puedan alcanzarla y no puedan entrar sin ayuda de sus papás o alguna cosa así no sé, el chiste es inventárselo le voy a echar un poco de moss deposits de AK Interactive para que la piedra parezca que tiene musgo vamos a utilizar un cachito de esponja una vez que agitamos ya este producto que me gusta bastante porque da un terminado como extra mate vamos a quitar el exceso con una servitualla de esas que son extra absorbentes y que tienen para reuso y simplemente lo vamos a aplicar en toda la piedra recuerden que lo saludable es no excederse entonces traten de no echar demasiado porque si no se pierde el efecto en el techo también porque el musgo se forma en todas las cosas que absorben humedad en este caso las tejas son de madera tenemos que usar un poco de vallejo ese es el ligen en moss y es exactamente lo mismo nada más que en un tono amarillento aquí si se usa muchísimo menos como se dan cuenta nada más es la punta de la esponja y es nada más para retocar casi no se nota finalmente vamos a utilizar textura de óxido también de vallejo y esta la voy a usar para la manija para que se vea vieja y oxidada y que no quede con ese color tan brillante metálico la verdad me ha gustado bastante el proceso de hacer esta casa junto con ustedes quiero hacer proyectos un poco más de cierta manera difíciles pero creo que esta técnica que es la del foam board con recubierto funciona bastante bien para hacer edificios que se ven muy muy bien sobre todo me gusta que se ven como que algunas de las roturas en el aplanado y eso le da cierto elemento de realismo hay algunos puntitos naranjas todavía en la casa esos simplemente cobranlos con más noil oil y bueno aquí está el proyecto terminado es una bonita casa medieval la idea aquí es que viva algún pues podría ser algún campesino pobre si se dan cuenta ha tenido como que mucho deterioro su casita toda la cosa y bueno en lo particular esta la voy a utilizar para jugar Age of Sigmar ustedes van a hacer lo mismo con la misma escala bueno de hecho ha sido un poco más pequeña les puede quedar también para Volt Action Conflict 47 y bueno les platico que para la próxima semana estoy entre dos proyectos no sé cuál hacer realmente puede que sea el módulo de la ciudad para que vayan colocando las casas o hacer una formación rocosa que sirva como impedimento de visión para las tropas este último le quiero incrustar una calavera para que se vea también una formación rocosa y con la calavera y tenga cierto chiste entonces estoy entre esos dos proyectos pero antes de eso yo creo que publicaré un nuevo video antes del miércoles o jueves de la próxima semana con los nuevos lanzamientos de Games Workshop tratando de hacer alguna especie de review pero bueno eso ya lo veremos la próxima semana mientras tanto si les gustó denle like y si no también y recuerden suscribirse a nuestro canal las suscripciones son muy importantes para nosotros así que es todo nos estamos viendo generales ¡Gracias! ¡Gracias!